Ya llegó la música suave hoy, bailele señores, bailele, huepa, baile, huepa, 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 huepa. ¿Y cómo lo baila? José Rubén León, el sonido de la zamba, en Virademia sin señor, y toda la organización en mi fin, hay un par, dale, sabor. Desde aquel momento vida en que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, fe y esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Desde aquel momento vida en que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, fe y esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Yo quiero meterte, corazón, y quiero abrazarte, corazón, y quiero besarte, corazón, quiero acariciarte, corazón. Yo quiero tenerte, corazón, y quiero abrazarte, corazón, y quiero abrazarte, corazón, y quiero acariciarte, corazón. Para, sonido pachanga, y los padrinos de la cumbia. Blanca, la cumbia. Blanca, la cumbia. Blanca, la cumbia. Blanca. Desde aquel momento vida es que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí fe y esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo aquí Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Y quiero acariciarte el corazón Y quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero besarte corazón Y quiero acariciarte el corazón ¡Samor! ¡Qué bonito suena! La música desde el estado de la ciudad ¡Oye! Yo quiero tenerte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero acariciarte el corazón ¿Cómo lo baila no? ¿Cómo lo baila? Mi nombre DJ ¡Gracias!